Hola, mis estudiantes. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a esta revisión de la lección. Take some medicine. Do exercise. Stay in bed. Y además revisamos lo que era la diferencia de have to, don't have to, que lo usamos para expresar necesidad, ¿verdad? Have to era algo que, una obligación que provenía de alguien más, ¿verdad? Y don't have to no era una obligación, era algo que si tú querías lo hacías, pero también nuestra acción es recordar que traen cierta consecuencia, y lo veíamos en los ejemplos. También recordar que nuestros pronombres especiales, en vez de have to, usábamos has to, y en vez de don't have to, usábamos el doesn't have to, ¿ya? A partir de esta nueva información, realizamos actividades del libro, y aquí vamos a revisar lo que fueron nuestras actividades. En el vocabulario, perdón, en el ítem 1, que era respecto al vocabulario, nuestras respuestas correctas eran. Letra A, I have a terrible headache. Letra B, I feel sick. Letra C, I have a cough. Letra D, I have a stomach. Letra E, I feel really well. Letra F, I have a bad cough. ¿Ya? Esa era la respuesta. Luego, ustedes tenían ahí un listening, que se los leí yo, para poder responder el siguiente ítem, que era acá el ítem 5, ¿verdad? Las respuestas correctas de este ítem, en el cuadro donde dice Emily's health problem, que eran los problemas de salud de Emily, las respuestas eran, I feel sick, I have a bad cough, o solo bad cough, y I have a headache, o solo headache, ¿ya? Y por último, su madre, las recomendaciones que ella le daba, era uno, stay in bed, drink a lot of water, rest and sleep, and go to the doctor, ¿ya? Luego, ustedes tenían dos preguntas en el ítem 6, que tenían que responder por ustedes mismos, y encerrar ahí de acuerdo a su propia experiencia. Luego, en el cuadro de Language Notice Board, la respuesta es correcta de acuerdo al ítem 2, donde dice now complete, positive. Letra A, you have to rest and sleep. Letra B, I have to take you to the doctor, ¿ya? Y en el negativo, ustedes tenían que poner ahí, you don't have to take this medicine every day, ¿ya? Eso era. Y en la página 16, tenían que responder estas nubecitas, ¿cierto? Completar, con have, don't have to, más una pieza del recuadro, ¿verdad? Y en esta parte, la respuesta correcta sería, en la letra A, sería, do I have to stay in bed, doctor, y la respuesta era, no. You have to rest, but you don't have to stay in bed all day, ¿ya? Esa era la respuesta correcta. Luego, en la letra B, la pregunta era, do you do exercise every day? Y la respuesta era, no. I just, I just three days a week. Y luego, la letra C, decía, I think I have a call. Y la respuesta a esa aseveración era, hmm, I think you have to go to the doctor, ¿ya? Esa era la respuesta de esta lección. Espero que lo hayan pasado bien respondiendo a este nuevo contenido y que no hayan tenido mayores dificultades. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye, guys. See you next time. Have fun. Stay at home.